La anatomía estudia la estructura del cuerpo humano y es una de las ciencias básicas de la medicina. A partir del segundo año de esta carrera, impartida en la Universidad de Costa Rica, cada estudiante comienza su aprendizaje de las ciencias biomédicas con la tutoría de docentes especializados y el seguimiento de una guía de disección. Usted puede estudiar libros teóricos, ver diapositivas, ver fotos, pero la única forma es aprender haciendo. Entonces cuando el estudiante llega y comienza desde afuera de la piel a quitar piel, quitar la grasa, llegar a los músculos, ver dónde están las arterias, nervios, venas, los huesos, es la única forma de que en el futuro puedan hacer un procedimiento médico correcto o una intervención quirúrgica correcta, porque conocen la estructura del cuerpo humano. El aprendizaje está dividido en los cursos de anatomía descriptiva y topográfica, donde se estudian todas las partes del cuerpo humano, esto gracias al trámite de donación que realizan las personas con el departamento de anatomía o bien sus familiares directos una vez que la persona fallece. Además, existen entidades donadoras como el Poder Judicial y la Caja Costarricense de Seguro Social. En el futuro pensamos hacer una campaña mucho más importante, más masiva de donación para que haya suficiente material y nos permita ya no solo estudiar en grupos de 10 personas, por ejemplo, un mismo cadáver, sino de 5 personas, que sería lo ideal incluso. Esos cadáveres que están ahí disecados van a ser cadáveres que posteriormente todos los demás estudiantes del área de la ciencia de la salud van a utilizar justamente para lo que son los cursos de anatomía descriptiva y macroscópica, ¿verdad? que es donde vamos a tener luego, ¿verdad?, aproximadamente nosotros manejamos por semestre entre 800 y 1000 estudiantes que son todos los del área de la ciencia de la salud y afines, ¿verdad? El proceso de disección pasa adicionalmente por una reflexión de la bioética y de sus principios y valores asociados, como el respeto a la dignidad humana y la concientización del personal docente, administrativo, estudiantil y en general de la población costarricense. De esta forma es que la muerte se complace en socorrer a la vida.